Aparada Llega un desastorno Tanto dolor O lo que quieres En este cual Por algo Aparada 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 Y nada más Una enfermedad Que no veía Cuando diría Aparada Que no se sobranquil Aparada Su campania Aparada 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 Oh, fue tu un par de espuma de mí Se me cuidó en tu corazón Oh, fue tu un par de espuma de mí Oh, fue tu un par de espuma de mí Oh, fue tu un par de espuma de mí Oh, fue tu un par de espuma de mí Oh, fue tu un par de espuma de mí Oh, fue tu un par de espuma de mí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!